Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 30 de junio de 2024. Tema La Ciencia Cristiana Texto de Oro, Salmos Envió su palabra y lo sanó, y los libró de su ruina. Lectura alternada, Jeremías e Isaías Así habló Jehová a Dios de Israel diciendo, Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque yo estoy contigo para salvarte, porque así ha dicho Jehová. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Lección sermón Leeré de la Biblia Gálatas Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Apocalipsis Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te dijo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera de Juan Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Tesalonicenses Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Salmos Bendito tú, oh Jehová, escogí el camino de la verdad, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Isaías Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Jeremías Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. En el año 1866 descubrí la ciencia del Cristo o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor, y nombré mi descubrimiento Christian Science. Dios bondadosamente me había estado preparando durante muchos años para que recibiera esta revelación final del principio divino absoluto de la curación mental científica. Su origen es espiritual, no material. Es una declaración divina, el consolador que guía a toda la verdad. El término Christian Science fue introducido por la autora para designar el sistema científico de la curación divina. La revelación consta de dos partes. Una, el descubrimiento de esta ciencia divina de curación por la mente mediante el sentido espiritual de las Escrituras y las enseñanzas del Consolador como fueron prometidas por el Maestro. Dos, la prueba por la demostración actual de que los llamados milagros de Jesús no pertenecían especialmente a un designio divino ahora terminado, sino que ilustraban un principio divino en operación continua. La operación de ese principio indica la eternidad del orden científico y de la continuidad del ser. Un científico cristiano necesita mi obra, ciencia y salud como su libro de texto y también la necesitan todos sus alumnos y pacientes. ¿Por qué? Primero, porque es la voz de la verdad para esta época y contiene la exposición completa de la ciencia cristiana, o sea, la ciencia de la curación por la mente. Segundo, porque fue el primer libro conocido que contuvo una exposición cabal de la ciencia cristiana. En consecuencia, dio las primeras reglas para demostrar esa ciencia e inscribió la verdad revelada. no contaminada por hipótesis humanas. Otras obras que se han apropiado de este libro sin darle el crédito debido han adulterado la ciencia. Tercero, porque este libro ha hecho más por el maestro y el alumno, el sanador y el paciente de lo que han logrado de lo que han logrado otros libros. Si bien esta obra contiene la ciencia completa de la curación por la mente, jamás creáis que podréis absorber todo el significado de la ciencia mediante una mera lectura de este libro. El libro tiene que ser estudiado y la demostración de las reglas de la curación científica os colocará firmemente sobre la base espiritual de la ciencia cristiana. Esa prueba os eleva mucho más allá de los fósiles perecientes de teorías ya anticuadas y os capacita para comprender los hechos espirituales del ser, hasta ahora no alcanzados y aparentemente oscuros. Ha llegado la hora de los pensadores. La ciencia divina no echa vino nuevo en odres viejos, el alma en la materia ni lo infinito en lo finito. Nuestros falsos puntos de vista acerca de la materia desaparecen a medida que comprendemos las realidades del espíritu. La creencia vieja tiene que ser desechada o se derramará la idea nueva y la inspiración que ha de cambiar nuestro punto de vista se perderá. Ahora como antaño, la verdad echa fuera los males y sana a los enfermos. Para el pensamiento material, todo es material, hasta que ese pensamiento sea rectificado por el espíritu. La enfermedad no es ni imaginaria ni irreal. Es decir, no lo es para el sentido equivocado y atemorizado del paciente. La enfermedad es más que fantasía, es firme convicción. Por lo tanto, hay que tratarla por medio de la comprensión correcta de la verdad del ser. Si hacen mal uso de la curación cristiana los que conocen la ciencia solo superficialmente, viene a ser aquella una fastidiosa semilla de discordia. En lugar de efectuar la cura científicamente, inicia un despreciable tiroteo sobre todo lisiado e inválido, abofeteándolos con la fría y superficial la afirmación. Usted no tiene nada. Animado por la maldad o por la ignorancia, un practicista falso perjudicará y la ignorancia es más dañina que la malignidad deliberada cuando se desconfía de esta última y es contrarrestada en sus comienzos. Vuestros frutos probarán lo que el comprender a Dios le trae al hombre. Mantened perpetuamente este pensamiento que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y Cristo lo que os capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación basada en su principio divino el amor que está por debajo, por encima y alrededor de todo el ser verdadero. La voz callada y suave del pensamiento científico cruza continentes y océanos hasta llegar a los extremos más remotos del globo. La voz inaudible de la verdad es para la mente humana como cuando ruge un león. Se oye en el desierto y en los lugares tenebrosos del temor. despierta los siete truenos del mal e incita sus fuerzas latentes a que den voz a la gama completa de tonos secretos. Entonces el poder de la verdad es demostrado manifestándose en la destrucción del error. Entonces una voz procedente de la armonía exclamará ve y toma el librito toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel. Mortales obedece del evangelio celestial tomad la ciencia divina leed este libro desde el comienzo hasta el fin estudiadlo meditadlo será de veras dulce al saborearlo por vez primera cuando os sane pero no murmuréis contra la verdad si halláis amarga su digestión cuando os acerquéis cada vez más a ese principio divino cuando comáis el cuerpo divino de ese principio participando así de la naturaleza o elementos primarios de la verdad y el amor no estéis sorprendidos ni descontentos porque tenéis que participar de la copa de cicuta y comer las hierbas amargas porque los israelitas de antaño en la cena pascual prefiguraron así ese tránsito peligroso de la esclavitud a el dorado de la fe y la esperanza ni pluma ni lengua humana me enseñaron la ciencia contenida en este libro ciencia y salud y ni lengua ni pluma pueden destruirla es posible que este libro sea tergiversado por críticas superficiales o por estudiantes descuidados o malignos y que sus ideas sean temporariamente mal usadas y falsificadas pero la ciencia y la verdad contenidas en él permanecerán para siempre a fin de ser discernidas y demostradas en las palabras de San Juan os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre entiendo que ese consolador es la ciencia divina ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino no gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga o ¿qué le da? Gracias por ver el video